buenos días hoy te voy a mostrar cómo crear un evento en calendario en tu chao mire mi nota 9t para eso hay que entrar en el calendario si es tu primera vez entrando hay que darle siguiente y entendido y aquí para crear un evento nuevo tenemos que pulsar abajo en la cruz y aquí tenemos los tipos de eventos que puedes crear yo voy a elegir en un solo evento y aquí le damos un título aquí abajo si quieres que el evento dure todo el día hay que activar esa opción aquí o si quieres darle a una fecha más exacta con las horas hay que desactivar la opción aquí pulsamos en la fecha elegimos la fecha inicial le damos a aceptar y lo mismo podemos hacer con la hora inicial le damos a aceptar también y lo mismo podemos hacer con la fecha y la hora final aquí abajo podemos elegir la zona horaria podemos hacer que el evento se repita añadir personas ubicación notificación descripción etcétera y cuando terminamos con la creación pulsamos aquí arriba en guardar y ya como puedes ver tenemos el evento aquí en el calendario también cuando pulsamos en el nombre del mes podemos ver el evento aquí como este círculo azul y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal chau chau